Señoras y señores concejales, público que nos acompaña, se inicia la sesión ordinaria correspondiente al 12 de mayo del 2016 con el siguiente orden del día. El primer punto es la aprobación si procede del borrador del acta de las sesiones anteriores de fecha 6 y 14 de abril del 2016. ¿Alguna objeción? ¿Alguna de ellas? Señor interventor, tiene la palabra. Se le solicitó al presidente que en relación al punto de dación de cuentas de la resolución de nombramiento constará en acta la remisión al informe de intervención de fecha y no consta. Se ruega que se incorpore. Así como la necesidad de modificación presupuestaria respecto a las áreas que se le asigna a nuevo concejal. Bien. Señor secretario, se tome notas de que se incluya en el acta. Perdón, perdón, señor presidente. ¿Pero el informe que se incluye el acta, el informe emitido? Sí, bueno, lo que ha dicho el señor interventor. ¿El informe emitido? Con fecha 26 de junio se emitió un informe en relación al acuerdo de 25 de junio. ¿Se remitió al pleno ese informe? Me remitió a ese informe, supongo que se daría cuenta al pleno. Sí, sí, buenos días. Nada, para que recojan el secretario lo que le había, la puntualización que había hecho sobre el acta anterior. Me dijo, me ha dicho que la iba a tener en cuenta. Señor Delgado. Señor Delgado, efectivamente, me indicó que una vez que se produjo el receso tenía que abandonarse aún. Una cuestión personal. Efectivamente. Bien. Se aprueban, por tanto, con esas objeciones. Segundo, dar cuenta de la relación de... ... suplente Linarejos Pérez Béjar. Obra, servicio y participación ciudadana. Los titulares Linarejos Pérez Béjar y Francisco Javier Tortosa Ruiz. Y suplente, don José Luis Roldán Sánchez. Y suplente, Antonio Delgado Contreras. Deporte, medio rural, salud y consumo. Titulares, Linarejos Pérez Béjar, Francisco Javier Tortosa Ruiz. Y suplente, Ángela Isaac García y auxiliadora del Olmo Ruiz. Turismo, comercio, promoción y comunicación. Titulares, Ángela Isaac García y Francisco Javier Tortosa Ruiz. Y suplentes, Ángela Hidalgo Azcona y María auxiliadora del Olmo Ruiz. Recursos humanos e igualdad, Ángela Hidalgo Azcona y Antonio Delgado Contreras. Y suplente, Linarejos Pérez Béjar y Ángeles Isaac García. Gobernación interior, economía, hacienda, patrimonio y especial de cuentas. Titulares, Ángela Hidalgo Azcona y Antonio Delgado Contreras. Y suplente, José Luis Roldán Sánchez y Francisco Javier Tortosa Ruiz. Cultura, educación y festejo. Titular, María auxiliadora del Olmo Ruiz. Ángela Isaac García. Y suplentes, Carlos Velasoria y Ángela Hidalgo Azcona. Bienestar, sociedad y juventud. Titular, Carlos Velasoria y auxiliadora del Olmo Ruiz. Y suplente, José Luis Roldán Sánchez y Narejos Pérez Béjar. Por último, fomento, desarrollo económico y universidad. Titular, Carlos Velasoria y José Luis Roldán Sánchez. Y suplente, Antonio Delgado Contreras y Ángeles Isaac García. Bien, se aprueba, por tanto. Punto número cuatro, dar cuenta del informe sobre resolución de discrepancia emitido por el interventor municipal en virtud del artículo 218 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Señor secretario, tiene la palabra. Bien, es de acuerdo con el 215 y siguientes del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Establece que el régimen formado de la función interventora, señalando que si el órgano interventor se manifiesta en desacuerdo con el fondo o con la forma en una seriedad o documento de expediente, debe firmar sus reparos por escrito ante la adopción del acuerdo y resolución. Dice, no obstante, lo dispuesto apartado anterior corresponde al pleno a resolución de discrepancia cuando el reparo sea en suficiencia o en adecuación de crédito o se refiere a obligaciones de gasto cuya población sea de su competencia. Bueno, pues en definitiva, el informe que propone el que eleva la intervención al pleno es los siguientes trámites. Resolución de discrepancia de la Alcaldía de 9 de octubre del 2015. Resolución de discrepancia de la Alcaldía de 1 de diciembre del 2015. Resolución de discrepancia de la Alcaldía de 30 de diciembre del 2015. Resolución de discrepancia de la Alcaldía de 30 de diciembre del 2015. De la Alcaldía de 30 de diciembre del 2015. Acuerdo a la Junta de Gobierno de 17 de diciembre del 2015. Acuerdo a la Junta de Gobierno de 17 de diciembre del 2015. De la misma Junta de Gobierno de 17 de diciembre del 2015. Discrepancia de la Alcaldía de 31 de diciembre del 2015. y 27 de enero de 2016, por el que se… también resolución de discrepancia, 1 de abril del 2016, resolución de alcaldía 7 de abril del 2016, junta de gobierno de 14 de abril del 2016, hay tres de automoción, linares gestiona y sociedad estatal de correo y telégrafos. Bien, punto número 5, acuerdo relativo a la constitución del Consejo Local de Caminos. Señor secretario, tenga la palabra. Sí. Bueno, reunida la Comisión Informativa y Deportes, Medio Ambiente, Salud y Consumo, de fecha 13 de abril del 2016, en sesión ordinaria, según el punto 4 del orden del día, acuerda a propuesta del señor presidente de la Comisión y por unidad de los presentes de la creación del Consejo Local de Caminos como órgano de participación ciudadana, formando parte de lo mismo los siguientes miembros. El presidente, concejal delgado de Medio Rural, un representante del sindicato Asaja, del sindicato Coat y del sindicato UPA, un representante de la cooperativa San Agustín y luego un representante de los grupos municipales del Partido Socialista Euroespañol, del Partido Popular, de Izquierda Unida, de Ciudadanos Polinares y de CILUS, un representante de la Patrulla Verde de la Policía Local y un técnico delineante. Como secretario del técnico del área de medioambiente. Por ello, se proponen los siguientes acuerdos. Aprobar la constitución del Consejo Local de Caminos, según lo aprobado en la Comisión Informativa de Deportes, Medio Rural, Salud y Consumo. Determinar la composición de este consejo sectorial, según la composición antes indicada. El Consejo Local de Caminos funcionará según lo establecido, según lo reflejado en el reglamento de funcionamiento, elaborado al efecto por el mismo, de acuerdo con lo establecido en el 130 de 131 del Real Decreto 2.568, barro 86, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales y su posterior remisión al pleno para su aprobación. El ámbito de actuación de este consejo será la emisión de informes y propuestas para la defensa, delimitación, conservación, etcétera de los caminos rurales del término municipal de Linares. La presidencia requerá en un miembro de la corporación nombrado por el alcalde presidente de este ayuntamiento y se dará traslado de los acuerdos del pleno al área de medio rural con el objeto de que proceda a su inclusión en los correspondientes expedientes. Bien, intervenciones. Se aprueba, por tanto. Punto número 6. Proposición de la Concejalía Delegada de Economía y Hacienda sobre aprobación de reconocimiento extrajudicial de crédito del 2015. Señor secretario. Sí. Es el dictamen de la Comisión ya informativa de Economía y Hacienda de Gobernación de Gobernación Interior y Patrimonio sobre reconocimiento extrajudicial de crédito de factura de ejercicio anteriores al 2016. En sesión celebrada el día 11 de mayo del 2016 se somete a dictamen la Comisión de Hacienda, Gobernación Interior y Patrimonio Especial, el reconocimiento extrajudicial de crédito de factura anteriores del ejercicio del 2016 por un importe de 240.997,04. ¿Correcto? Es que tengo otra diferencia. Esa está en la del... Va. ¿Correcto? Sí. Visto que se ha presentado documentación adecuativa de gastos realizados con anterioridad al ejercicio del 2016 que no pudieron aplicarse en sus respectivos presupuestos, considerando el artículo 26 del Real Decreto 500 barra 90, de 20 de abril, con cargo del crédito de estado de gasto de cada presupuesto, sólo podrán contra eso obligaciones derivadas de adquisiciones, obras y servicios de más prestaciones que se realicen en el año natural del propio ejercicio, considerando el artículo 27.4 de las bases de ejecución respecto al procedimiento y órgano competente para reconocimiento extrajudicial de crédito. Vista las memorias que han sido preparadas por los responsables de los diversos servicios, donde se detalla cada área o servicio, la factura, el importe y la factura sin crédito, el importe total, 240.997,07, pues se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar el reconocimiento extrajudicial por importe 240.997,07, correspondiente a las obligaciones derivadas de los gastos de distintas áreas y servicios del intervento linares, que como anexo se detallan conforme a las memorias justificativas de gasto y conforme al siguiente resumen. Viene detallado en el acuerdo. Y supeditar el reconocimiento judicial a la aprobación por el pleno del expediente de modificación de crédito tramitado respecto a aquellos gastos donde no exista crédito suficiente en aplicación presupuestaria, dado que es competente la Junta de Gobierno. Correcto. ¿Se aprueba? Señora Robles tiene la palabra por la izquierda unida. Sí, de este reconocimiento de deuda, porque no me parece el procedimiento que se lleva a cabo. Creo que debe de haber una previsión de gasto y un gasto que no está previsto en el presupuesto. No considero que deba de traerse a pleno después de un tiempo para que se apruebe. Debe de haber, como digo, una previsión en el gasto, en los presupuestos y no me parece el procedimiento porque es una cantidad importante. Gracias. Gracias. Señor Martínez, por Izquierda Unida, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Simplemente para manifestar que el Grupo Municipal de Izquierda Unida está a favor de esta propuesta, como ya lo estuvo en la comisión pertinente, de la que este portavoz además es titular. Y de a paso aprovecho para manifestar que este Grupo Municipal, teniendo en cuenta que son unas facturas que están reconocidas, que hay que pagar, que es una obligación del ayuntamiento hacerla, no va a hacer demagogia con estos asuntos, ni tampoco va a recibir órdenes provenientes de despachos que nada tienen que ver con la representación institucional municipal. Muchas gracias. Bien, señor Olla, tiene la palabra. Entiendo, no está usted de acuerdo con el procedimiento, no está usted de acuerdo con la ley. Es que no entiendo sus palabras, pero tampoco no entiendo cómo algo que es normal que venga a nuestro ayuntamiento, a cualquier ayuntamiento que no es la primera vez que pasa por un reconocimiento de estas características por este pleno, diga usted que no está de acuerdo. Sí, mire usted. Además, si me hubiera preguntado, que se ve que no he tenido tampoco mucho interés en preguntar, pues le hubiera dicho lo que estuvimos diciendo en la comisión. Son 240.000 euros, de esos 240.000, más de la mitad, el 58% son facturas que llegaron después de tener cerrado el 15 de diciembre la contabilidad. Por lo tanto, son facturas que tenían crédito, que no es que hayamos gastado de más, sino que tenían crédito. El resto, el 42%, esos 100.000 euros, era de áreas que han tenido, por diversas circunstancias, que además, si usted me lo hubiera preguntado, se lo hubiera explicado. Ahora no lo voy a hacer porque, igual que usted no ha querido preguntarme, yo tampoco le voy a dar explicaciones que usted no me ha pedido. Pero que los otros 100.000 euros son áreas que tuvieron que hacer un esfuerzo y aumentar sus partidas, pero no quiere decir que hayamos gastado de más, porque hay otras partidas en las que se ha gastado de menos. Cuando vea usted la liquidación en breve, verá que al final este ayuntamiento no ha gastado de más. Incluso hay áreas en las que se ha gastado menos de lo que estaba presupuestado. Por lo tanto, de verdad, no entiendo cómo vota usted en contra de que estos proveedores… Por cierto, gastos que usted mismo en alguna comisión… Usted misma, perdón, que en alguna comisión con su voto ha hecho que se hagan. Por lo tanto, de verdad, es que no lo entiendo. No lo entiendo. En lo sucesivo, de verdad, si usted no puede asistir a la comisión de Hacienda, pídame explicaciones, que yo sin problema se las voy a dar. Pero, de verdad, intentar hacer demagogia con esto, venir a decir que es que el ayuntamiento de Linares, que este equipo de gobierno gasta por encima de sus posibilidades, de verdad que es que no lo entiendo. Haga usted política con otra cosa, pero no con este tipo de cosas. Es solamente una recomendación que le hago. Gracias, señor alcalde. Bien. En ese caso, pasamos a la votación. Voto a favor de la propuesta. Voto en contra. Bueno. Punto. ¿Cuál? Este es el que no iba, ¿no? Este es el que no iba, ¿no? El último, el último, el que no iba. Bien. Siete. Dar cuenta del informe al Pleno sobre facturas pendientes de reconocimiento de obligación de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la ley 25 de 2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público. Señor secretario, tiene la palabra. Es una relación del informe que emite intervención de acuerdo con el artículo efectivamente publicado en el orden del día, artículo 10, y es una relación de facturas pendientes de reconocimiento de obligaciones que todos los grupos se les ha remitido. Por lo tanto, es un informe extenso que es algo que conoce ya todos los grupos. Punto número ocho. Proposición de la Concejalía Delegada. Se ha retirado, Juan. Ah, no. Este es el que me dicen que se retira del orden del día de momento, ¿no? Bien. Punto número nueve. Moción conjunta de los grupos municipales socialistas, Partido Popular, Izquierda Unida, Ciudadanos y Cilu, de apoyo en pro del ferrocarril y emitida por el Comité de Empresa de Adif en Gen. Señor secretario, si le da usted lectura a la misma. Exposición de motivos. La construcción de la Aves Sevilla-Madrid en 1992 ha incidido notablemente en el desemantelamiento del ferrocarril en la provincia de Jaén, así como en Andalucía Oriental, Granada, Almería, lo que no ha contribuido a una buena imagen y prestigio del ferrocarril del servicio público que presta. Las Administraciones públicas son las responsables de no aprovechar de manera óptima las transferencias económicas provenientes de la Unión Europea e invertir en infraestructura y material rodante de última generación con criterio de convergencia social y cohesión territorial. El ferrocarril en el último año ha adquirido un valor estratégico de primer orden y un prestigio social indiscutible. En estos años el ferrocarril ha pasado de ser una de las reivindicaciones sociales más importantes de cualquier territorio del Estado español y desde luego en nuestra provincia ha sido un clamor de toda la sociedad. En este escenario y con las grandes posibilidades que el ferrocarril ofrece, la política del Ministerio responsable de esta área se ha limitado a rentabilizar desde un punto de vista estético y de imagen las inversiones realizadas y las obras en ejecución o que próximamente se inaugurarán en las líneas AVE, pero no ha potenciado globalmente la operatividad y eficacia de este modelo de transporte marginado y desvertebrado y vertebrando el desarrollo económico y social de las líneas convencionales. Ello ha dado como resultado en buena medida una merma de la imagen pública del ferrocarril, el deterioro del servicio público que presta y ha ayudado al estancamiento en el desarrollo de ciertos territorios como nuestra provincia. No sabiendo asumir los equipos ministeriales sus responsabilidades para garantizar redes de comunicación ferroviaria moderna para todos los territorios, más bien han estado obsesionados con la alta velocidad que en la actualidad pagan los ciudadanos y el resto de la red ferroviaria convencional. A los ciudadanos no se les informa de lo que cuesta el mantenimiento de citadas líneas de alta velocidad, 200.000 euros kilómetros cuadrados, ni las subvenciones por parte del Estado, dos tercios del importe en la adquisición del billete. Igualmente, los directivos de la empresa ferroviaria no han sabido dirigir la explotación de forma efectiva para hacerla socialmente vertebradora del territorio, entre otras cosas por la falta de profesionalidad, ya que en la adjudicación de sus cargos la mayoría son políticos. Por el contrario, lo que está ocurriendo en este momento en el panorama ferroviario es una relación de despropósitos, incoherencia y descoordinaciones de estos equipos directivos, que en su mayor parte son los mismos responsables. Un ejemplo significativo es el hecho de que, mientras el centro de las preocupaciones políticas más inmediatas se centra en un reequilibrio en los modos de transporte como consecuencia del cambio climático, se han abandonado a su suerte el transporte de mercancía, dando como resultado que su peso en el PIB sea el 2%, cuando en otros países, Europa un 14%, América un 34% y una reducción drástica de viajeros en las líneas convencionales. Todo lo anteriormente descrito configura el actual panorama del ferrocarril y al mismo tiempo evidencia la necesidad de intervenir y dar, ahora que todavía es posible, un cambio de rumbo positivo y que reoriente estratégicamente esta situación, sobre todo en las mencionadas líneas convencionales. Por tal motivo, sindicatos ferroviarios, usuarios, colectivos, ecologistas, etcétera, demandan de los responsables políticos iniciativas de todo tipo sobre la necesidad del transporte ferroviario en nuestra provincia, porque realmente existe una conciencia en la población de la función social y el buen instrumento para el desarrollo económico que significa el ferrocarril. Tras muchos años de supresión de trenes en nuestra provincia y del rechazo total de la ciudadanía a estas actuaciones, nuevamente se cercenan casi en la totalidad las pocas relaciones ferroviarias en Andalucía Oriental como son. Tren 13.090, 13.021, Linares-Baeza, Granada-Linares-Baeza, suprimido. Tren 895, 896, Barcelona-Granada-Barcelona, suprimido. Quedan solamente las relaciones trenes 270-271 y 670-671, Madrid-Almería-Madrid-Diario. Estos trenes están pendientes de la apertura línea AVE de Granada-Antequera, siendo desviados por dicha línea, por lo que dejarán de circular por nuestras líneas convencionales. El tren 11.695-11.696, Barcelona-Sevilla-Diario. Este tren está previsto que deje de circular en junio del 2016. Cuando esto suceda, el norte de la provincia quedará incomunicada con la capital de la región. Los usuarios tendrán que desplazarse por carretera a la estación de Espeluillo o Anduja. C. Trenes, 18.031, 0, 18.180.332, bueno, 18.034, 4 y 18.037, 6, Jaén-Madrid-Diario. Y luego trenes, una numeración, Jaén-Sevilla-Diario. Pensamos que como en el 2006-2007, con la puesta en marcha de tres nuevas circulaciones entre Jaén y Sevilla, con enlace en Córdoba-Málaga, que valoramos como un gesto ante la demanda social, pero que aún queda mucho por hacer, para que el conjunto de la provincia tenga un buen sistema de comunicaciones ferroviarias, porque solo en estos nuevos servicios ni cohesiona ni vertebra todo el territorio provincial, ya que deja al margen la parte norte y oriental de la misma ni satisface nuestras demandas y necesidades. Exigimos de los poderes públicos el trato de igualdad que merece Jaén respecto a la inversión en infraestructura, en ferrocarriles, de manera que sea un hecho el precepto constitucional de igualdad y no aumente las diferencias sociales y económicas entre las provincias de Andalucía y el resto del país. Es por ello porque el Pleno de la Corporación adopta los siguientes acuerdos. Instar a los gobiernos centrales y autonómicos a. A. Que hagan una apuesta en firme y decidida por el medio de transporte terrestre más seguro, económico y ecológico, potenciando el forrocarril convencional, además del AVE. B. Que hagan un esfuerzo real para la mejora y potenciación en la gestión ferroviaria por parte de la empresa pública como medio de cohesión social y vertebración territorial. C. Que obliguen a Redfeo Operadora a mantener los servicios de calidad y capacidad de desplazamiento, tanto provincial, autonómica y en el Estado y en el ámbito de sus competencias, impidan la supresión de más trenes que pasan por la provincia de Jaén. D. Que estudien las siguientes propuestas de enlace y servicios ferroviarios para la provincia de Jaén con el resto de Andalucía y del Estado para su necesaria puesta en marcha con trenes de media distancia. Que los trenes de Sevilla a Jaén continúen hasta la estación de Vilches, saliendo de esta hacia Jaén y continuando hasta Sevilla, con enlace en Córdoba para Málaga. Con esta propuesta, que no supone ningún gasto, conexionaríamos la parte norte. Dicha propuesta se puede ejecutar de inmediato, solo el estudio de las mallas. Tren de Linares-Baeza, Granada y Almería. Esta propuesta sería a corto plazo, hay que estudiar el material y asumir los gastos por la Junta de Andalucía. Y, por último, se adjuntan gráficos a la propuesta de trenes de media distancia por provincia Jaén. Bien, ¿alguna intervención o pasamos directamente a la votación? Bien, voto a favor de la propuesta. Quiero que es unánime, no hace falta votar, ¿no? Es unánime. Se notifique así a dicho comité. Bien, número 10. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, elección de arbolado urbano que no afecte a la salud de los habitantes por sensibilización alérgica. Señor Trujillo, tiene la palabra por Ciudadanos. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Voy a hacer un pequeño resumen de la expresión de motivos y luego los acuerdos sí que los leeré textualmente. Hay ya numerosos estudios que se han llevado a cabo por distintas universidades e instituciones sanitarias que han puesto de manifiesto que la incidencia de la polinosis en el medio urbano es el doble que en el medio rural. Es decir, los ciudadanos de las ciudades padecen procesos alérgicos al polen en un porcentaje el doble que los del medio rural. Aunque las concentraciones de polen en el medio rural son iguales o mayores. A la par, se están dando un continuo ascenso del número de sensibilizaciones al polen en este medio urbano. La mayor parte de la población alérgica lo es a especies agrarias. Pero la creciente utilización de vegetación anualmente en las calles y en las zonas jardinadas, tanto públicas como privadas, la hace muy cercana al desarrollo de la vida cotidiana del ciudadano y puede incrementar los síntomas de la población ya afectada por polinosis e incluso están desarrollando procesos alérgicos propios. En diversos estudios realizados sobre la polinosis y su evolución se ha podido establecer que los dos tipos polínicos de mayor incidencia alérgica son en nuestra zona los del olivo y los de las gramíneas, seguidos a cierta distancia de cipreses y plátanos de sombra, aunque estos últimos están incrementando significativamente su presencia por la relevancia en su uso ornamental. Habría que añadir también los aligustres, pues aunque se reconoce su baja capacidad alergológica, está constatada la alta reactividad cruzada que hace con el olivo y el factor de proximidad a los ciudadanos y las características aislantes que ejerce la propia ciudad y que hace que aumente significativamente su nivel de polin. La finalidad de esta propuesta es la de ayudar a una toma de conciencia por parte de la institución municipal, así como lo del conjunto de la ciudadanía, sobre la polinosis alérgica y ayudar por medio de la elección de especies de menor incidencia alérgica a no incrementar y, si es posible, reducir algunos de los efectos derivados de la polinosis en la población de Linares. En consecuencia, Ciudadanos propone al Pleno lo siguiente. Primero, instar al Departamento de Parques y Jardines que estudie la posibilidad de suprimir la utilización del olivo con fines ornamentales en nuestra ciudad para no incrementar la carga polínica en sus inmediaciones. Segundo, instar al Departamento de Parques y Jardines para que asuma el principio de precaución a la hora de seleccionar especies arbóreas, evitando aquellas de alta incidencia alérgica, como cupresáceas y plátanos de sombra, así como las que pudieran generar reactividad cruzada con el olivo, como es el caso de los aligustres. Tercero, valorar otras actuaciones complementarias en la gestión de la vegetación ornamental, como la posibilidad de la elección de especies en función de la existencia de pies femeninos y pies masculinos, por su diferente incidencia en la polinización, la posibilidad de establecer un calendario de podas que pueda aminorar razonablemente la polinización, estudiar la viabilidad de abordar la limpieza de espacios ajardinados o no, que sean colonizados por otras muchas plantas que producen también polinosis. Y cuarto, establecer una estrategia de difusión hacia la ciudadanía en el sentido de elaborar unas recomendaciones dirigidas a la ciudadanía en general y muy particularmente a los propietarios de jardines privados sobre la elección de especies de menor incidencia alérgica y estudiar la posibilidad de aprovechar una zona de parque o de jardín municipal que permita mostrar cultivos con carácter educativo sobre plantas y árboles convenientes e inconvenientes desde el punto de vista alérgico. ¿Intervenciones? Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Señor Trujillo, esta moción la hemos recibido desde nuestro grupo de muy buen grado, ya que efectivamente se pueden tomar medidas para que las alérgicas y los alérgicos tengan una mejor calidad de vida y, además, se debe de tomar por parte de este ayuntamiento. Solo discrepamos con el punto número uno, donde dice que hay que suprimir la utilización del olivo. Vivimos en Linares, hay unos 600.000 hectáreas de olivar en toda la provincia, unos 66 millones de olivos que, como usted sabe mejor que nadie, pues trasladan el polen a través del viento a decenas, incluso a centenares de kilómetros. Por lo tanto, no creemos que quitar los olivos que tenemos en el casco urbano sea solución para que los alérgicos y las alérgicas se vayan a resentir menos. Entendemos que no va a haber ningún tipo de problema si replantean ese punto y nosotros vamos a aprobar esta moción. Gracias. El Grupo Municipal Popular, esta moción, pues, la vemos con interés de mejorar el problema alérgico, pero en absoluto útil. ¿Por qué? Porque, como bien usted dice en su moción, la población alérgica lo es a especies agrarias como son el olivo y la gramínea, no a cierta distancia, sino a muchísima distancia. La prevalencia de alergia a plátano de sombra y al ciprés, primero ciprés, que sería la siguiente, está tan alejada y más en una comunidad, en una ciudad y en una provincia como es Jaén, con los granos de polen por metro cúbico que tenemos aquí de olivo y gramínea, que como impacto en la salud pública eso es prácticamente anecdótico. Sí es cierto que el plátano de sombra, tenemos que decir que científicamente es cierto que el plátano de sombra genera alergias, no en un porcentaje muy alto, pero sí en pacientes que ya tienen sus sensibilizaciones a otro tipo de polen, pues, les puede agravar. Entonces, sí es cierto que podría, a partir de ahora, pues, tenerse en cuenta esto y no utilizar esta especie. Pero, también los que ya están implantados, que tampoco sabemos si el número de plátanos de sombra que tenemos en Linares, creo que no es una de las ciudades que más tiene, pues, hay ejemplos como Madrid, que tiene muchísimo. Se dirige esta especie, como bien usted ha dicho, por su velocidad de crecimiento, por su longevidad y porque son grandes y dan sombra, como su nombre indica. Pero, efectivamente, es que muchas especies no pueden crecer en la ciudad. Es que en muchas especies directamente es casi imposible ponerlas porque es que se mueren. Que es que se elige la especie no para perjudicar a los alérgicos, sino simplemente porque a lo mejor no hay muchas más donde elegir. Yo no soy un conocido de este campo. Por eso tendría que hacerse un estudio a ver si alguna de las especies Linares que no fuera alérgica podría instalarse. Pero, efectivamente, eliminar todo ese tipo de vegetación y volverla a sustituir por otra tardaría un tiempo en que esta vegetación volviera a crecer. Nos quedaríamos sin zonas verdes en muchos sitios durante bastantes años y, además, el coste económico que esto tendría sería también importante, creemos. El problema de la alergia en nuestra ciudad es el olivo y las gramíneas, fundamentalmente. Y eso, con el campo jienense, no vamos a quitar todos los olivos y todas las gramíneas de la provincia porque es lo que tendría cierto impacto en la salud pública. Esto no creemos que sea una medida que en salud pública sea de coste de utilidad ni de coste de beneficio. Creemos que se puede, que no es nada, desde luego, se puede aportar un granito de arena, facilitar que la gente que tenga esa sensibilización a plátano de sombra, pues a partir de ahora no se elija a esa especie. Eso es posible, eso nos parece bien y nos parece útil. Pero no vamos a engañar a la gente, no vamos a conseguir con esto que sus problemas alérgicos disminuyan de una manera importante, ni siquiera leve, sino que vamos a colaborar, vamos a hacer un gesto a la alergia, pero no vamos a hacer una solución, ni una solución ni siquiera una forma de paliarla, desgraciadamente. Entonces, pienso que esto sería una muy buena moción para hacerlo como un plan de jardines, como una manera de seleccionar especies, de tener cuidado con lo que plantamos, eso está muy bien, pero no desde el punto de vista que se plantea, que es como una solución al problema alérgico. Porque entonces creo que además estamos dando incluso falsas esperanzas a personas que pueden creer que su alergia se debe a ese plátano de sombra o a ese árbol que ha plantado el ayuntamiento, que no es así, sino que es un problema provincial, incluso autonómico. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vela. Señor Gómez Mena, por el Partido Social. Público que nos acompaña. Bueno, nosotros vamos a… no tenemos más remedio que apoyar esta moción porque todo lo que dice ella, menos el punto cuatro, lo estamos haciendo desde hace tiempo. Como en otras mociones, y además de verdad, señor Trujillo, sin acritud ninguna, de verdad. Pero ¿por qué antes de presentar esta moción no hablan con nosotros y se informan de las actuaciones que venimos realizando desde hace años por parte del servicio de parques y jardines? Un servicio que, como ustedes saben, cuenta con unos efectivos que son los que son, que están realizando un gran esfuerzo en la ciudad por mantener las zonas verdes. Quiero recordar que en estos últimos años, de una superficie que teníamos de 255.000 metros cuadrados, hemos pasado a 558.000 metros. Hemos duplicado el número de zonas verdes de la ciudad, siempre con el propósito de dar mayor calidad de vida a los ciudadanos. Y en cuanto al arbolado, pues hemos pasado de 9.900 árboles que teníamos hace unos seis años a 10.997 árboles, ¿no? Con un inventario que se presentó en un Consejo de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio hace poco, un trabajo muy bien hecho por profesionales y que nos muestra la actitud que ha habido desde este equipo de Gobierno por mejorar, como he dicho anteriormente, la calidad de vida de los ciudadanos y dotar de más zonas verdes y de más árboles a la ciudad de Linares. De verdad, tanto trabajo les cuesta preguntar e informarse en las comisiones correspondientes. Yo, además, de verdad que os lo digo de corazón, como concejal delegado del área, me ofrezco a mantener con ustedes las reuniones que sean necesarias para aclarar todas estas dudas y que tengan, vamos, tanto conmigo como con los técnicos que llevan el servicio de parques y jardines en este caso, siempre con la finalidad de que dispongan de toda la información y la transparencia antes de traer al Pleno una propuesta, como digo, que ya estamos acometiendo desde hace tiempo. En cuanto a los puntos de su moción, quisiera aclarar lo siguiente. Desde el servicio de parques y jardines, las plantaciones de olivos son una excepción, pero vamos, una excepción, como se lo voy a demostrar ahora. Solo hemos plantado algunos olivos que se han rescatado de la construcción del vial que ejecutamos entre la fuente del pisar y la carretera de baño. Y, además, lo hemos plantado en el polígono de los rubiales, en la zona verde del polígono de los rubiales, que estaba falta de árboles. Y, además, quiero recordarle que al otro lado de la carretera donde hemos plantado esos olivos están los olivos que hay alrededor de Linares. Y, además, lo hicimos porque creíamos que había que salvar esos olivos, que era una pena hacerlos leña, ¿no?, porque eran unos olivos ya más o menos con unos ciertos años y creíamos que había que plantarlos allí. Pero, además, como antes han comentado tanto los de Izquierda Unida como el Partido Popular, como ustedes conocen, nuestra ciudad se encuentra rodeada de plantaciones de olivos y los fenómenos del transporte de polen a larga distancia en el olivo es, bueno, de kilómetros, de kilómetros. Entonces, yo creo que los pocos olivos que haya plantado en los espacios públicos no inciden en nada, en esto teniendo en cuenta todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Pero es que, además, los olivos plantados en nuestra ciudad son muy escasos. En el último inventario que he comentado antes que se ha hecho, el número de pies de olivos plantados en Parque y Jardines es de 340 pies, sobre un total de 20.900 árboles, lo que representa un 1,5% del total del arbolado, una cifra insignificante. Si tenemos en cuenta, vuelvo a repetir, que la ciudad se encuentra rodeada de olivos por todo sitio. En cuanto a que desde el servicio de Parque y Jardines se asuma el principio de precaución a la hora de seleccionar las especies arbóreas, evitando aquellas que tengan incidencia alérgica, esto se está rodeando desde hace ya años. Y usted tiene que haberlo visto con los ojitos esos que viste los otros días, lo otro, tiene usted que ver esto también. En ese sentido, en la ciudad no se plantan ni plátanos, ni aligustres, ni cipreses, desde hace ya algunos años. En concreto, a los aligustres no solo no se plantan, sino que además estamos eliminándolos paulatinamente, como es el caso de la avenida Andalucía, que se han eliminado todos los aligustres que había allí, con el plan del PFEA. En la avenida 1 de mayo, este año hemos empezado a eliminarlos y sustituirlos por otros, concretamente este año hemos cortado 30 y vamos a seguir sustituyendo los que quedan. Lo mismo lo hemos hecho en la barrera de Bellalonga, lo mismo estamos haciendo en la barrera de la estación de Almería, que estamos cortando 30 árboles al año de aligustres para sustituirlos por otros, y en la avenida de Juan Diego de Dios Barrero, por poner algunos ejemplos. Es decir, el aligustre no solo no se planta, por lo menos desde que yo estoy de concejal, sino que además estamos eliminándolos. En relación a los cipreses, tampoco se plantan cipreses, a excepción de algunas pérdidas que se producen, pero que puede ser una pérdida de dos o tres cipreses al año en plantaciones lineales, por rellenar el hueco. Solo se utilizan como setos que, como usted sabe, no llegan a florecer por las podas a las que se les somete, evitando con ello la floración y evitando con ello la polinización. Y en cuanto a las obstrucciones complementarias que ustedes proponen, también se están llevando a cabo por parte del servicio de parques y jardines. Es decir, la elección de especies que no den problemas alérgicos. El calendario de podas para minimizar los efectos de la polinización. La limpieza de los espacios públicos de plantas espontáneas es una situación que se lleva a cabo dentro de la rutina y de los protocolos del servicio de parques y jardines. En cuanto a las gramíneas que se plantan, por parte del servicio de parques y jardines, solo afecta a un tipo de césped que, por su constante recorte y tratamiento al que se ve sometido, no florece, evitando con ello también la polinización. A todo esto hay que sumarle también la climatología, como usted conoce, los periodos de lluvia, que condicionan de forma a veces muy desfavorable el incremento de la polinización y que tratamos de corregir con los recursos humanos que tenemos a nuestro alcance y que no siempre son suficientes. Un ejemplo lo tenemos en esta primavera, con abundantes lluvias. Solo hay que ver que antes de Semana Santa, desde el servicio de parques y jardines, se había procedido a realizar labores de limpieza por toda la ciudad, el debroce de diferentes espacios públicos y que en este momento, debido precisamente a esas lluvias, pues está volviendo a trabajar e incidir sobre los mismos por el crecimiento que ha habido de la vegetación. Es decir, solamente el punto cuarto sería el punto que nosotros no tenemos ningún problema desde nuestro grupo, no hay ningún problema en hacerlo, que es el elaborar unas recomendaciones dirigidas a la ciudadanía en general y muy particularmente a los propietarios de jardines privados y estudiar la posibilidad de aprovechar una zona de parque o jardín municipal que permita mostrar cultivo con carácter educativo. Estas dos cosas se pueden hacer. Se trata de un trístico y de colocar alguna actuación medioambiental que ya viene recogida por otro lado en algunas publicaciones que hemos hecho sobre parques y jardines. Pero vamos, para esto no hacía falta traer esto a pleno, lo hubiéramos visto y lo hubiéramos hecho con sumo gusto. Lo otro, como digo, se están realizando desde hace ya tiempo dentro del servicio de parques y jardines. Muchas gracias. Señor Otrojillo, para contestarle todo con un par de cosas. Imagino que todos ustedes sabran que la moción no aparece en ningún momento que vayamos a solucionar el problema de la alergia al polen. Mitigarla en lo posible en el ámbito urbano porque la incidencia es mucho mayor que en el ámbito rural. En ningún sitio dice que se arranquen los olivos ni del campo ni de la ciudad. En ningún sitio dice que se corte ningún árbol sino que asumamos una filosofía de cara al futuro. Es lo único. Una declaración de intenciones. Respecto a lo que decía Izquierda Unida, si eliminamos los olivos de la moción ya podemos asumirla. No tengo ningún inconveniente en eliminar ese punto pero es verdad que las construcciones actúan de barrera frente a la acción del viento y producen concentraciones puntuales dentro de la ciudad en una zona donde un olivo está allí y mientras la concentración de arano de polen está en 4.000 en esa zona puede estar en 8.000 por la presencia de ese olivo y no le afecta a los ciudadanos de Linares le afecta a los 6 o 7 que viven en esa zona. Sobre todo cuando son recintos más cerrados porque la propia ciudad actúa de barrera cortaviento. No lo digo yo que también conozco un poco de eso sino que yo para hacer esta moción he cogido dos estudios que han hecho muy serios la Universidad de Granada y la de Buenos Aires por coger una del hemisferio norte y otra del hemisferio sur y esos dos estudios esas dos universidades están de acuerdo en que el olivo y la gramínea son los que tienen mayor incidencia en todo el mundo donde están seguidos de los cifreses del plátano de sombra y que la ligustre produce polinesios cruzadas es decir que no lo digo yo yo no soy un experto en absoluto lo dice la Universidad de Granada es un estudio bastante serio que yo estoy dispuesto a pasárselo a mi antiguo alumno Carlos Vela porque estoy seguro que va a interesar seguro o sea que no soy yo quien dice que árboles se pueden plantar o no se pueden plantar podría decirlo podríamos entrar a hablar de los que se podían poner que el concejal de obra y el personal de jardín lo saben perfectamente luego no es que yo venga aquí a hacer voluntarismo hay unos estudios y hay una incidencia grave casi un 30% de la población sufre los aspectos del polen en esta época y en otras y si en algo podemos ayudarlo pues otros temas aquí a lo mejor más intrascendentes los hemos estado debatiendo a lo largo y tendido y no ha pasado nada respecto a a lo de la información previa no es que señor alcalde empieza a ser una cantinela lo de la información previa a los plenos y yo creo que el secretario general es quien decide si una moción se puede llevar a pleno o no si está en forma si está a pleno y no pasa nada usted está cansado de decir en este pleno que tenemos que ayudar que vamos todos juntos y tal aportar aportar una moción una propuesta o un grupo político que la pueda asumir todo el mundo pues también ayudar porque no no tienen el privilegio los del PSOE tener toda la idea del mundo mire usted señor Raúl yo soy botánico y soy una persona que leo que me interesa el tema que he mirado todas las mociones de los últimos ocho años de este ayuntamiento y en ningún sitio he visto que se esté haciendo eso pero es más quisimos tener una reunión con el personal de jardines lo que ocurre es que el personal de jardines nos dijo que no se podía reunir con nosotros si no estaba su concejal presente hay algo que ocultar o sea que los concejales ciudadanos no pueden reunirse con los funcionarios para hacerle unas preguntas de tipo técnico y nos veramos ahora todo esto y en cualquier caso y en cualquier caso si ustedes ven el final de la expresión de motivo dice que la finalidad de esta propuesta es la toma de conciencia por parte de la institución y del conjunto de la ciudadanía que el partido socialista está muy sensibilizado a este tema pues segurísimamente aunque lo llevan de incógnito segurísimamente no lo pongo en duda pero ustedes no siempre van a estar gobernando y aquí estamos ahora cuatro o cinco partidos y si hoy asumimos en el pleno que esté quienes tienen el ayuntamiento esa sensibilidad que ustedes tienen se va a mantener en el tiempo pues mejor para los ciudadanos esa es un poco la intención que hay en el ferián nuevo los árboles que hay son plátanos de sombra ya no, no, es por poner lo de los ojitos que sí que yo que yo los veo los veo, los veo en el ferián nuevo todo lo que hay son plátanos de sombra quiere decirse que a lo mejor podríamos estar utilizando otras especies como el yingo biloba no sé o los que utilizan en Granada que es una acción muy parecida a esta y que tienen esto muy estudiado no tenemos ningún inconveniente en debatir todo lo que haya que debatir nos encanta ir a las comisiones preguntar si nosotros creo que somos dos concejales que estamos teniendo una actitud bastante leal con el equipo de gobierno y no ahora también tenemos alguna ideilla y lo mismo que los que tienen ideilla las traen aquí para que los demás la aprueben pues también nos gusta traerla a nosotros ¿estamos? si es verdad que siempre veo que el equipo de gobierno se pone muy a la defensiva no tiene ninguna intención de decir que ustedes estén haciendo bien o mal sino que esta institución municipal esté quien esté ahí sentado pues que mantenga un poco esta línea que hay una línea mucho más moderna pues que mantener lo que había antes sobre todo porque ya se saben más cosas lo único que pretendíamos con esta moción aliviar es lo posible a los alérgicos que lo pasan muy mal muy mal y si podemos hacer algo pues creo que es nuestra obligación sin maestría no es que queramos protagonismo que el mismo protagonismo que los demás ni más ni menos gracias señor alcalde bien si yo quería puesto que ha mencionado que venimos diciendo esto desde el equipo de gobierno y sí y es verdad pero comendrá usted conmigo que el concejal lo que le ha dicho es las cosas que se estaban haciendo y si hay una comisión informativa que por eso yo iba a recomendar y aprovecho para hacerlo que existe puesto que hay muchos concejales nuevos en esta corporación y que necesitan lógicamente de informarse documentarse del funcionamiento propio de los órganos de gestión del municipio que se les puede facilitar información para todos esos menesteres y se les puede incluso facilitar los enlaces por los que pueden tener esa información porque las comisiones informativas son precisamente para eso si verá usted al concejal a la persona que gestiona un área lo que le sienta mal es que venga una moción pareciendo que no se ha hecho nada como si esto empezara desde cero desde que han llegado ustedes y proponen este tema y me parece muy bien lo de la idea de Illa Juan Carlos si es que estupendo pero es que la idea de Illa eso que el concejal le ha dicho es que esto nos parece bien pero es que los alibustres y todo eso hace ya años que hemos sustituido incluso en la plaza del minero arbolado por esos menesteres entonces la moción no viene diciendo lo que ya se ha hecho y a ver que se puede hacer nuevo sino como si no se hubiese hecho nada y eso pues a quien lo gestiona incluso al servicio técnico que seguro que se puede usted reunir con Juan el encargado de los jardines seguro aunque no esté el concejal o que él prefiera que esté su concejal porque luego estas cosas vienen a pleno y no quieren estar por medio la gente en ese sentido supongo que lo diría ¿cómo no se va a poder usted hablar con el encargado de jardines? claro pero entonces si ustedes formulan esas mociones o usted se documenta en la en la comisión informativa que es para eso luego ya la de gobierno y de gobierno viene aquí pero la informativa es para decir bueno en este menester queremos presentar una moción una proposición al pleno mire usted ¿qué se está haciendo en esto? entonces pues ustedes van exactamente al matiz que interesa incorporar para mejorar esa gestión o lo que se viene realizando pero si se formula la moción desde el punto de vista de que parece que es que no pues eso lógicamente pues toca un poco la sensibilidad de las personas que se dedican a ello si hay nada de eso si el que eso cuesta aquí 15 o 20 minutos más de tiempo en el pleno porque vendría más depurado si se hiciese así por eso digo que es cuestión de metodología que no es por nada es por eso para ser más operativos más productivos y por lo tanto rentabilizar más incluso nuestros tiempos y utilizar esos instrumentos de gestión que son las informativas y otros como como está estipulado en ese sentido y la oportunidad y la notoriedad que lógicamente todo grupo y toda sigla política necesita dar a la ciudadanía es que no colisiona con ello que se puede hacer al mismo tiempo aún adoptando esa actitud metodológica de colaboración porque usted va a poder extraer esa misma moción en el momento que usted sepa y ya es que creo que es que hasta más no voy a decir más científico y sabe usted a lo que me refiero sino va sobre cierto elimina problemas y además nadie puede sustraerse a la trascendencia de lo que se plantea porque no se puede distraer ya la atención en que si lo hemos hecho que si tú dices que si yo digo en ese sentido en el que se hace se dice y no lo decimos por esto por todas las demás porque si no pues desde el equipo de gobierno pues habría que adoptar otra estrategia política lógicamente porque al final somos políticos y tenemos que demostrar a la ciudadanía lo que pensamos y lo que hacemos nos obliga a actuar de otra manera que no necesitamos aquí en este pleno porque aquí somos bastante más cooperantes que amén de los conflictos que pueda haber interno o inter o intra que lo que estamos viendo en la televisión entonces porque esto es Linares y tenemos muy concreto nuestra esa y es como lo de los olivos los olivos es que salvo la rotonda que decía Joaquín ahí en el cinturón sur que hemos puesto tres o cuatro que sé de dónde vienen esos varias rotondas en el pueblo del olivo que por llamarse así creo que hay tres o cuatro no hay muchos más de verdad y por ejemplo allí en la zona de la vaquería oriente que hay algunos también pero que es que diez metros más allá aunque haya barreras pero son zonas de la construcción de Linares en las ocho puertas una cosa pero que tienes al otro lado de la calle ya una hilera de olivas como pasa de olivos como tienes allí arriba en el camino de Úbeda que da igual que tenga en el parque de al lado un par de ellos diseminados y entiendo lo que dice y tiene su fundamento científico si es así si eres biólogo ¿cómo no vas a saber eso? pero que que quizás aquí los aires corren bastante más donde están puestos nuestros olivos y estoy seguro que la dimensión de influencia que tiene todo el perímetro es tan abismalmente mayor que pero que que se puede hacer eso y se puede hacer campaña en ese sentido y desde el departamento de salud ¿eh Rafa? desde el departamento de salud se pueden hacer muchas cosas preventivas en ese sentido desde la perspectiva comunitaria o sea que que se aprueba y correcto no tiene más estos polen y afortunadamente está lloviendo y los alérgicos hoy lo están pasando mejor en estos días señor Trujillo tiene la palabra en el turno de palabra no es que si me gusta contestar pero usted lo dice no, no, no si me gusta contestar entonces no intervengo no, no si no no, vamos a ver según lo que vaya a decir yo lo que debatis con usted según lo que diga usted era una pregunta de cierra le voy a decir otra vez lo del manual quien le habla preside estas sesiones entonces tiene puede hablar es que si me va a contestar no le hablo pues entonces no en serio esto no, no, no era una cuestión más que yo si es que el problema no es quien cierre yo no yo si usted me dice algo que a mí no me importa usted cierre e intervenga todas las veces que estime oportuno pero si yo tengo que intervenir porque lo que diga usted no me parezca tal pues lo voy a hacer y después pues si quiere interviene usted ya está pero lo único que le digo es que en este manual también viene cómo funcionan estas sesiones también y si no está aquí nuestro secretario nuestros federatarios públicos a nivel fiscal y a nivel jurídico que nos pueden aclarar cualquier cosa por eso se lo he preguntado señor Cánez pero si usted debía de saber lo que lleva ya un rato en esto señor Trujillo ya lo sabemos ya ha sido hasta equipo de gobierno hasta lo sabe pero bien, bien era una cosa era una cosa mire usted mire usted deje usted que los grupos políticos no equivoquemos yo se lo agradecería porque es que empieza a ser ya una cantinela y nosotros propondremos lo que nos parezca bien que tenemos que proponer siempre con la mejor intención que cada uno aquí manifieste su posicionamiento que vote en consecuencia que el Pico lo tenga que explicar y que cada uno nosotros o cualquiera que proponga pues que luego los ciudadanos vean si lo están haciendo bien o quedan en ridículo entonces yo creo que tampoco está bien que todos los plenos estemos discutiendo de esto mismo de que si esto es de comisión y no es de comisión si se ajusta a lo que dice el ROF y se puede traer como moción se trae que a ustedes les parece bien voten a favor que les parece mal voten en contra se explica y los ciudadanos lo escuchan porque en el peor de los casos lo único que conseguimos es que los ciudadanos tengan más información y nunca está mal que los ciudadanos tengan más información porque si ustedes no van a votar esto a favor porque ya se está haciendo pues tengo que decirles que la información del equipo de gobierno es muy deficiente porque ni estos concejales ni muchísimos se lo saben y si esta moción ha servido para que se enteren que se está haciendo ya ha merecido la pena y que luego cuando llegue el momento pues que nos pongan el sitio que nos corresponde yo un ruego que le hago al hilo de que ya casi no tiene nada que ver con la moción pero es porque es una cuestión recurrente ¿vale? Me parece correcto pero yo no tengo nada que decirle una cosa y usted debe de saberlo y si no aquí está quien se lo aclara hay foros de gestión en este municipio para la información y este es de resolución el pleno lo último y hay foros para la información que se llama así comisiones informativas y si no pues coge usted y monte una jornada a su partido para la información medioambiental y de los polenes si usted quiere pero no lleve las cosas no las saque usted de donde no están a donde están porque hay foros informativos y focos donde usted puede utilizar eso y sus siglas políticas pero esto es un pleno donde ya ha habido una comisión informativa donde ha habido una comisión de gobierno y donde viene ya se viene a votar y en estas proposiciones por supuesto pueden traer las que quieran pero lo mismo que no le podemos impedir que traiga lo que quiera usted no puede impedir que le digamos lo que queramos es que parece que es que le molesta que le digamos que a buenas horas y que parece mentira a ciertas cosas nada más punto y usted siga trayendo lo que quieran de verdad ya está los demás tendremos que actuar pues como lógicamente entendamos que debemos hacerlo ¿de acuerdo? bien pues bueno todos le votamos a favor no hace falta votar ¿no? la propuesta eso ve usted porque al final es solo información bien hay una moción fuera de orden del día sobre las matronas que el señor secretario puede dar de hecho es hay acuerdo ¿no? en este en la urgencia hay acuerdo es como una todos los grupos la presentan ¿de acuerdo? sí y ahora otro tema que viene después también que presentan todos los grupos a petición de una asociación de vecinos que materializaremos después bueno pues la urgencia es amplícita votado la urgencia conforme en la moción de los grupos políticos ha propuesto la asociación andaluza de matronas y del sindicato de enfermería para la existencia de la figura de la matrona en los servicios de atención primaria en la comarca de Linares posición de motivo la evidencia científica pone de manifiesto que la matrona es la profesional más adecuada y rentable para atender el proceso fisiológico del embarazo parto y puerperio por su formación especializada en la salud reproductiva y sexual de la mujer y por los resultados de salud económico y de satisfacción de la mujer por ello la matrona está reconocida internacionalmente como el profesional sanitario que debe liderar el programa de atención al embarazo parto y puerperio normales por la organización mundial de la salud oms 1992 y por la unión europea la directiva 2005-36 de la comunidad europea del parlamento europeo del consejo de 7 de septiembre del 2005 relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales dicha directiva está recogida en nuestro ordenamiento jurídico a través del real decreto 1837-2008 del 8 de noviembre y en el documento de consenso estrategias del parto normal elaborado por el ministerio de salud de sanidad y aprobado por el consejo interterritorial del sistema nacional de salud en noviembre del 2007 además su formación especializada en dos años orden SAS 1349-2009 del 6 de mayo de la especialidad de enfermería obstetrico ginecológica matrona la capacidad de atención primaria para el desarrollo de programas de lactancia materna detención precoz de cáncer de cervix y cáncer de mama educación sexual planificación familiar métodos anticonceptivos menopausia fortalecimiento del suelo pélvico y detención de la violencia de género entre otros por todo ello en relación a la salud reproductiva y sexual la mujer tiene el derecho a ser atendida por una matrona en su centro de salud y la administración sanitaria la obligación de asegurarlo ley 44 barra 2003 del 21 de noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias ante lo expuesto se insta a la consejería de salud de la junta andalucía a dar cumplimiento a los siguientes acuerdos primero instar a la administración pública andaluza para que garantice a las ciudadanas a las ciudadanas residentes en cualquier municipio de andalucía la atención sanitaria adecuada con los profesionales más cualificadas para la atención del embarazo parto y puerperio velar y exigir a la administración pública andaluza el cumplimiento en el reconocimiento de las competencias profesionales de las matronas adquiridas legalmente a través de las directivas europeas que son ley de obligado cumplimiento por todos los países que forman parte de la comunidad europea una vez que están han sido traspuestas a nuestro ordenamiento jurídico español y tercero instar a la administración pública andaluza modificar la sección segunda de la estructura funcional recogida en el capítulo segundo de distrito de atención primaria del decreto 197 barra 2007 del 3 de julio porque se regula la estructura organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el ámbito de servicio andaluz de salud el texto se debe modificar para que la matrona forma parte del equipo básico de profesionales de la unidad de gestión clínica configurada en atención primaria y no a los dispositivos de apoyo bien intervenciones votamos directamente voto a favor en ese caso de la propuesta unanimidad señor secretario bien había otro asunto que se traerá en el momento en que se tenga concretada porque tiene que pasar lógicamente por los por los distintos órganos comisiones y demás y una propuesta firme sobre todo para la ubicación y es que como ustedes saben fallecía este tiempo recientemente atrás el presidente de la asociación de vecinos de la paz Antonio Quesada Menduiña y que saben ustedes que durante muchísimos años ha estado prestando su servicio a la comunidad de manera desinteresada y con la voluntariedad propia de una asociación de vecinos él y todo su equipo nos consta que hay una petición por parte de la propia asociación de vecinos para que su nombre ocupe y como hay lógicamente que adoptar ese acuerdo y ver exactamente cuál es la zona que se le ponga su nombre a un espacio de la de la barriada que proponga la propia vecindad que es como debe ser me lo han manifestado los distintos grupos políticos la señora Isabel me lo decía el otro día y por supuesto vecinos de la de la barriada que ya habrían propuesto esa esa voluntad y si les parece en el próximo pleno o si no en el próximo pleno previamente en la comisión oportuna tratan el tema puesto que entiendo que es un asunto de unanimidad de absoluta unanimidad y un reconocimiento que que todos me habéis expresado que hay que llevar a cabo por lo tanto si les parece se lleva a la comisión pertinente con una propuesta concreta de la propia asociación agradecemos su presencia aquí de los representantes para que nos digan el lugar exacto y se inicie el expediente correspondiente a ese asunto bien bien alguna intervención alguna cosa ah ruego bueno bien pues pasamos a ruego y pregunta salvador por ciudadanos tiene la palabra en nuestro caso queríamos hacer un ruego porque hemos detectado que hay ciertos medios de comunicación oficiales de este ayuntamiento que no funcionan con la rigurosidad que deberían nos referimos concretamente al perfil del facebook oficial de ayuntamiento de Linares uno echándole un vistazo a la página o entiende que bueno que la foto mayoritariamente sean del equipo de gobierno concejal del equipo de gobierno porque por eso tienen la responsabilidad de gobernar son fotos de sus actos aunque otros concejales hemos asistido pero bueno no aparecemos podemos incluso entender que que en esta sala hay algún tipo de fenómeno físico o anomalía gravitatoria que hace que cada vez que hay una foto de la sesión la cámara acabe enfocando hacia ese lado así lo vamos a entender pero el que haya juicio de valor o pseudo artículo de opinión no lo entendemos me refiero concretamente a la entrada de que se hace en el 14 de abril en esta página donde se dice que el pleno relativo al último pleno ordinario donde se dice que el pleno ha rechazado de nuevo toda la moción presentada que yo sepa este grupo al menos lleva ya tres aprobadas o sea no es que sea una tónica general y dice que a nuestro entender leo textualmente a nuestro entender estos grupos de la oposición presentamos mociones con el fin de un lucimiento ante los medios de comunicación pues mire esto en un perfil institucional no lo vemos esto me recuerda cuando el señor Huardazi presentaba los telediarios ustedes se acordaron una cosa parecida es un perfil institucional hombre anecdótico que la objetividad que muestran los medios de comunicación que suelen venir aquí a los plenos no lo muestra un perfil institucional del ayuntamiento nosotros los grupos de la oposición yo creo que mis compañeros estarán de acuerdo conmigo tenemos la potestad para presentar aquí las mociones bueno esto viene al ir un poco de lo que hemos hablado antes que nosotros veamos conveniente para eso pasamos el filtro de secretaría general antes de llegar aquí la moción y ustedes legítimamente pueden opinar si están bien si están mal si les parecen mejor o si no les parecen mejor si somos más guapos menos guapos más rubios tenemos los ojos más o menos azules pero en su fuero pertinente es decir me imagino que ustedes tendrán un perfil de facebook igual grupo municipal o bien partido socialista y si no lo tienen le invito a que lo hagan y allí ustedes pueden opinar lo que ustedes quieran me parece muy bien además me parece lícito y es bueno pero no desde un perfil institucional no sabemos quién es o quién es el responsable o el administrador de esta página pero si pedimos que esto se trate con rigor con seriedad y con objetividad como no puede ser de otra manera en un medio de comunicación institucional alcalde quisiera intervenir con respecto si no le importa si si con respecto a este asunto vamos yo creo que en aras de la de la convivencia entre los grupos políticos y teniendo en cuenta que efectivamente cada grupo político puede tener su foro su página de facebook de lo que sea y opinar y que es saludable siempre y cuando se guardan las formas en un perfil institucional efectivamente no se debería dar ese tipo de opiniones subjetivas entendemos probablemente ni siquiera se haya hecho con mala fe seguro que no pero que efectivamente que se tengan que se guarden de esa manera las formas los grupos políticos tenemos nuestra distinta idea nuestra distinta forma de ver las cosas y es saludable y democrático que se debatan y que se vean y que incluso nos critiquemos como digo dentro de los márgenes de la convivencia entre nosotros pero que no se utilice un perfil institucional para de alguna manera que dé la sensación de que se está desprestigiendo la labor de los grupos de la oposición muchas gracias si además llevan razón si se moven toda esa cuestión pues se corrige el error y se responderá con lo que aquí pone en lugar de con opiniones personales sencillamente para no entrar en juicio sino responder con lo que dice la ley que hay que hacer en este tema y ahí está el error no el fondo probablemente no es el lugar la información es otra cosa lleva usted la razón y se corregirá señor alcalde usted sabe que la mayoría de los concejales de esta corporación nos dedicamos a nuestro trabajo y le dedicamos al ayuntamiento todo el tiempo que podemos y hubo un acuerdo cuando empezó la legislatura de que las comisiones informativas se harían los jueves los jueves y el jueves se haría un cuadrante que existía para respetar los horarios y que no se pisen una a otra y que los jueves podamos dedicarnos al ayuntamiento los que nos dedicamos también a nuestro trabajo privado bueno pues yo hablo por mí y sé que le pasa a otros mucho pues yo hice mi organización de trabajo para tener el jueves libre para esto y ahora resulta que los jueves los tengo casi libres y las comisiones se me ponen en días que yo no puedo asistir como es tan importante que estemos informados es muy importante que se puedan celebrar las comisiones y además no cada media hora una entonces yo les rogaría al equipo de gobierno que se junte que se coordine que pongan las comisiones a lo largo de toda la mañana del jueves para que podamos tratar los temas con amplitud y el tenimiento necesario y yo que me dedico a hacer horarios para profesores para 50 creo que les podría echar una mano si hace falta para hacer esa coordinación para 25 concejales yo se lo ruego de verdad porque yo entiendo que puede surgir una comisión extraordinaria en un momento y hay que hacerla cuando haya que hacerla porque será urgente pero con carácter general es que ya se va regularizando el hecho de que los jueves están casi libres y los demás días están ocupados y yo no puedo yo no puedo no es que no quiera venir es que no puedo venir porque tengo trabajo yo le rogaría que puesto que está el jueves libre pues que lo utilicemos y lo rentabilicemos al máximo y cuando haya que hacer una extraordinaria pues hágase pero que sea extraordinario no lo habituar gracias el señor voy a le dar a muchas gracias señor alcalde señor Trujillo sabe que las comisiones por la general se suelen hacer en su día hay otras veces que por si me habla usted de la última mesa de contratación de festejo ese tipo ese tipo de mesas tienen unos plazos que tienen que cumplir y es muy difícil compaginar el día que podemos con el día que estaba establecido pero de todas formas le digo también otra cosa ustedes están dos sabe usted perfectamente que en las comisiones se puede sustituir a los miembros oficiales por cualquier por cualquier compañero o compañera del grupo lo pueden hacer ustedes perfectamente lo que no puede ser es que tampoco convirtamos los jueves en una carrera de comisiones como también nos ha pasado porque al final es que nos faltan hasta espacios físicos yo por eso les recomendaría también a los presidentes de las comisiones que por las tardes también existen y que a lo mejor pues tenemos que utilizar las tardes ¿por qué no? para eso para ir a las comisiones con tranquilidad sin las prisas de saber que tenemos compañeros o compañeras en el pasillo esperando que terminemos para entrar en la sala de comisiones que luego al final se nos han dado caso de concejales que no saben al final qué comisión tienen a qué hora tienen que entrar con lo cual yo creo que también usar las tardes puede ser beneficioso para todos y para todas de todas formas ya les digo que vamos a tener que volver a mover comisiones perfectamente porque hay cosas que se escapan a urgencias por las que hay que hacer una comisión plazos muchas veces plazos que se tienen que cumplir y que por lo tanto no pueden ir compaginados con el día de la comisión pero ya les digo que se puede perfectamente puede sustituir cualquier concejal a un cualquier compañero no me haga usted así con la cabeza no es cuestión de entrar en un diálogo pero bueno lo prometido deuda siempre que usted quiera puede hablar o es mí usted señora señora dígale usted cómo funciona la diputación porque ya es la casa de los cuadrantes en la diputación dígueselo usted además había un cuadrante que vimos al principio de la legislatura que hizo usted mismo pero no se respeta y yo lo único que le estoy rogando es que se respete porque la precipitación y que se amontonen las comisiones es cuando no se hace cada una en su fecha en el día fijo y cuando haya que hacer algo extraordinario hágase pero las ordinarias que son la inmensa mayoría respétese y no se está respetando cada vez menos empezamos a regular y vamos ya mal yo en las últimas tres semanas todas las comisiones que he tenido todas han sido fuera de jueves todas y entonces eso me obliga a faltar mi trabajo que no lo es necesario puesto que yo me deje libre el jueves yo ese ruego que tienen que ser por la tarde háganse por la tarde pero es no la de trabajo no es el ruego que le hago porque si no tendríamos que ser todos profesionales de la política y algunos no queremos bueno como como veis y no es un tema que yo creo que en la propia comisión podéis adoptar ciertos acuerdos en virtud de las circunstancias que se den a los miembros de las mismas porque unas no pasarán todo el mundo no tiene el mismo tipo de trabajo y demás o dedicación ¿de acuerdo? señor Rebordado dos preguntas y una proposición si a lugar la primera es que a través del premio de cobranza diputación va a devolver alrededor de unos 200.000 euros al ayuntamiento de Linares quisiéramos saber en qué fecha se devolverá y si ese dinero tiene un destino específico si no tiene un destino específico nosotros humildemente proponemos que se destine a creación de empleo y a atracción de la inversión esa es nuestra pregunta gracias pero si le digo que no es que nos vayan a devolver es que van a detraer de lo que le tenemos que pagar es distinto es que el tratamiento que tienen esos fondos es distinto entonces de todas formas ya se lo explicaré en la propia comisión que la ley ese tipo de fondos impide que lo pueda que se puedan llevar a otros para otros gastos muchas gracias señor alcalde señora Robles señor alcalde nosotros vamos a hacer un ruego en el sentido como hemos aprobado aquí ahora mismo hemos dado nuestro apoyo todos los grupos al colectivo de matronas en esa moción que nos presentaban yo quería recordar que aquí hubo un acuerdo en el 2011 en este sentido para dotar de matronas en atención primaria a la provincia de Jaén al distrito Jaén Norte que hubiera en el equipo básico de salud que se incluyera a la matrona o al matrón y crear una unidad docente multiprofesional con especialidad matrona en el hospital universitario de Linares esto se aprobó por unanimidad aquí en este ayuntamiento como ustedes recordarán y también se aprobó en el parlamento andaluz en 2012 por unanimidad de los grupos que formaban parte de la anterior legislatura y en este sentido el ruego es a usted señor alcalde para que exija al gobierno de la junta que se cumpla este acuerdo parlamentario de 2012 haremos a través de esta moción y a quien pillemos por medio como se suele decir coloquialmente y la reivindicación expresa a la consejería correspondiente que lógicamente es la de salud bien señor Martínez por izquierda unida tiene la palabra bien si muchas gracias de nuevo señor alcalde vamos a ver nuestro grupo político ha tenido conocimiento a través de representantes sindicales de de la empresa Linacua de que se han de que se han producido dos despidos en en la piscina que el sindicato comisiones obreras considera improcedentes y que yo creo que este pleno o al menos algunos de los miembros de este pleno somos miembros de Linacua que se debería darnos la información pertinente porque aunque sea la empresa la parte privada la empresa cual es la que se encarga de la gestión de los trabajadores no creo que los grupos políticos pues dada la importante responsabilidad que tenemos con las empresas concesionarias debemos estar informados y debemos saber realmente que es lo que ha sucedido en esta ocasión ya como digo se han puesto en contacto con nosotros los representantes sindicales de los trabajadores a varios niveles no solo a nivel de la propia empresa y nos han mostrado su preocupación por la situación que se estaba dando concretamente en la piscina entonces nuestro ruego nuestra pregunta es que desde el ayuntamiento los grupos políticos vamos a enterarnos de lo que pase y actuar también en la medida de nuestras posibilidades en consecuencia muchas gracias por supuesto es lo que venimos hablando la primera comisión informativa que debe de ser esta misma semana lo antes posible estoy seguro que el responsable del área llevará ese tema y que venga a informar la empresa que sea la que gestiona y que tenga nutrida información de lo que haya podido acontecer pero eso es cuestión de poner la comisión pues no sé mañana no se puede convocar porque ya no da tiempo pero el lunes lo pueden hacer ustedes y si no lo hacen sotoboche o algo así sí por supuesto que sí pero se vea el tema señor concejal me asiente como usted lo tiene cerca pues ya ponéis la hora antes de iros bien se levanta la sesión si nadie del público desea apartar nada gracias se levanta la sesión y la hora se habla